Lectura del libro de Éxodo En aquellos días, dijo el señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, Este mes será para ustedes el principal de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la comunidad de Israel, El 10 de este mes, cada uno tomará un cordero para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer el cordero, que se junte con el vecino de casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su ración hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, y congregada toda la comunidad de Israel, lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y la rociarán por todo el marco de la puerta de la casa donde lo vayan a comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego, comerán panes sin levadura y verduras amargas. Y lo comerán así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y lo comerán a toda prisa porque es la Pascua, el paso del Señor. Esa noche yo pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales, y haré justicia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá de señal en las casas donde estén. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No los tocará la plaga exterminadora, cuando yo pase hiriendo a Egipto. Este día será para ustedes memorable. En él celebrarán a la fiesta del Señor, la ley perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios Salmo responsorial El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaría el Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cuantas veces beban de él, hágalo en conmemoración mía. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Juan Antes de la fiesta de la Pascua, Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando cuando el diablo ya había metido en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe. Luego, echa agua en una jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor y dicen bien, porque lo soy, pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo, para que lo que hice con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor Paz y bien. Jesús no solo murió por nosotros, sino que se quedó en la Eucaristía por nosotros. El Evangelio comienza con una frase que bastaría para meditar todo el día, y es que dice que Jesús nos amó hasta el extremo, hasta donde nadie más puede amar, el amor ilimitado. En otras palabras, todo su amor lo entregó. Una cosa es dar algo y otra es darse a sí mismo. Este último vale mucho más y es el caso de Jesús. Hoy recordamos que nos regaló a los sacerdotes, que son hombres que han dejado todo y quieren ser como Jesús y son servidores de Jesús en la iglesia para poder traer a Jesús sacramentado. También nos amó enseñándonos a amar. Nos dejó el camino de la felicidad. No tenemos que buscar otro camino. Él mismo se puso como ejemplo, lavando los pies a sus discípulos. Nos enseñó a amar, esto es, a servir. Que significa buscar el bien del otro. El que ama sirve y el que no ama no sirve. Pero el regalo más grande es el mismo. Por ello se nos regaló y se nos dio en cuerpo, alma, sangre y divinidad en la santa Eucaristía. Ahí está el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Jesús. El quedarse con alguien es una manifestación patente de amor a pesar que lo ignoremos, que no lo visitemos en los agrarios. Él sigue ahí, humildemente, bajo la forma de pan. Él, el dueño de todo cuanto existe, se quedó por ti para alimentarnos, unirnos a Él y darnos la fuerza para amar. Oremos, Virgen María, ayúdame a tener más presente a Jesús Eucaristía en mi vida y descubrir su amor que lo llevó a quedarse por mí. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y que tengas un Santo Jueves. Dios te bendiga.